Hola, soy Alberto Salles y esto es Hablamos Español con Textos de Literatura. Hoy vamos a analizar el capítulo 5 de Cien Años de Soledad. El capítulo 5 de Cien Años de Soledad tiene varias historias y cada una de ellas es importantísima. Cada una de ellas es una tragedia, un conflicto. Es el mecanismo con el cual García Márquez va a hacer avanzar su historia, pero también va a crear intrigas y suspensos que mantienen al lector en constante alerta para ver lo que pasa en Macondo, para introducirnos en este mundo que tiene sorpresas, sorpresas a veces extraordinarias. Antes de comenzar el análisis, el comentario de este quinto capítulo de Cien Años de Soledad, vamos a poner en tapete, en escena, a los tres nuevos personajes de los cuales se va a valer García Márquez para hacer avanzar su historia. El primero es el sacerdote, el cura, Nicanor, reina. Este cura es capaz de levitar, pero no por santidad, sino para convencer a los incrédulos de Macondo que Dios existe. El segundo, Alirio Noguera, es la caricatura perfecta del político demagogo latinoamericano. Ustedes deben leer el quinto capítulo. Descubrirán en Alirio Noguera una serie de estereotipos que asastra la cultura política latinoamericana. Alirio Noguera oculta detrás de las mentiras que inventa, de las mentiras que se ha inventado, un pasado oscuro. Por último está Gerinaldo Márquez, que va a ser el lugarteniente de Aureliano Buendía cuando éste va a comenzar su campaña de resistencia de guerra contra los conservadores. Esos son los tres nuevos personajes que van a enriquecer el argumento de la historia que nos cuenta Gabriel García Márquez. Las historias podemos dividirlas en dos grandes bloques. El primer bloque, los conflictos familiares, el matrimonio de Aureliano Buendía con Remedios, que va a terminar en una tragedia, en la muerte de Remedios. La vuelta a Macondo de José Arcadio Buendía, que vuelve todo hecho un aventurero y que va a cautivar a Rebeca. Por lo tanto, va a romper el compromiso de matrimonio que Rebeca tenía con Pietro Crespi. Pietro Crespi en esa situación se verá frustrado y en esa frustración querrá volver a tener relación, amor, casarse con Amaranta. Pero Amaranta no le acepta. No se sabe si por orgullo o porque Amaranta realmente es incapaz de amar a un hombre. El segundo bloque de la trama de las historias que cuenta el quinto capítulo es el fraude electoral montado por los conservadores contra los liberales y que va a desencadenar la guerra civil en Macondo y por ende en todo el conjunto del territorio al cual pertenece Macondo en la interpretación en toda Latinoamérica. Se votó con entera libertad, como pudo comprobarlo el propio Aureliano, que estuvo casi todo el día con su suegro vigilando que nadie votara más de una vez. A las cuatro de la tarde, un repique desdoblante en la plaza anunció el término de la jornada y don Apolinar Moscote selló la urna con una etiqueta cruzada con su firma. Esa noche, mientras jugaba dominó con Aureliano, le ordenó al sargento romper la etiqueta para contar los votos. Había casi tantas papeletas rojas como azules, pero el sargento solo dejó diez rojas y completó la diferencia con azules. El fraude electoral es montado con un cinismo vergonzoso y ahí es que Aureliano Buendía toma conciencia de la posición política que debe adoptar. Primero, frente a su suegro Apolinar Moscote, al cual no creía capaz de que realizaría el fraude, y después tomando una vida clandestina contra el propio suegro, pero una vez que se encuentra con los liberales, con los opositores al fraude, va a encontrar en la personalidad de Alirio Noguera la misma mentalidad totalitaria, autoritaria, que le hace a él retirarse de la conspiración, pero que finalmente él llevará a cabo su propia guerra, cuando los conservadores entrarán a masacrar Macondo. Ahí es cuando Aureliano Buendía se indigna fuertemente y más allá de una posición liberal, va a tomar las armas por propia conciencia. Esa es la historia, ese es el segundo bloque que completa las historias en el quinto capítulo de Cien Años de Soledad. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros decir, opinar de este quinto capítulo, de los sucesos de la trama que se muestra en este quinto capítulo? En primer lugar es el conflicto familiar, en el cual el fantasma del incesto permanece constante, esta vez en la relación que entablan José Arcadio, que regresó a Macondo, y Rebeca, que en los hechos se crió como una hermana suya. De ahí que el incesto vuelve de una manera quizás simbólica, pero es el fantasma que va a angustiar a Úrsula y al resto de la familia. Por otro lado, el núcleo del conflicto político que naza Cien Años de Soledad en todos los capítulos, nace aquí en este quinto capítulo, porque aquí se ve la esencia del problema político, el fraude electoral que va a desarrollar toda una guerra civil. Ahora pasemos a leer los fragmentos que focalizan los momentos esenciales de este quinto capítulo. En este fragmento se ve la concepción con la cual se da la lucha política en Macondo, una lucha política totalmente irracional. Nicanor, el padre Nicanor, llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas. José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo, porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios. Amaranta se siente culpable de la muerte de Remedios. Tanto odiaba a Rebeca que cree que su odio se proyectó en Remedios. Amaranta sufrió una crisis de conciencia. Había suplicado a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca, que se sintió culpable por la muerte de Remedios. La seducción a la cual somete José Arcadio a Rebeca es inapelable. En cierta ocasión, José Arcadio le miró el cuerpo con una atención descarada y le dijo, eres muy mujer, hermanita. Rebeca perdió el dominio de sí misma, volvió a comer tierra y cal de las paredes con la avidez de otros días y se chupó el dedo con tanta ansiedad que se le formó un callo en el pulgar. No les digo nada más. Solamente los espero en el próximo capítulo, en el capítulo 6 de Cien Años de Soledad. Adiós.